¡Venga la Chacarera! Toda esa libertad que yo llevo dentro Fiel reflejo de su ejemplo y de su inmensidad Dueño del amanecer, dueño del silencio Dueño eterno de su tiempo y de su soledad Canción que brilla en tu voz, canción de esperanza Ojos negros en la tierra con el corazón Mi nombre, mi sangre, mi hermoso más grande Fuerza de voluntad, eres mi identidad Se apagó la luz del sol y como si fuera poco Me dejaste a medio sueño y con mi labio roto ¡Soy! 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 ¡Soy!